El Rincón de las Bibliotecas presenta a Steve Jerry, residente Carlos Velázquez. ¡Qué bonita bandera! ¡Qué bonita bandera! ¡Qué bonita bandera! ¡Qué bonita bandera! ¡La bandera! ¡De Venezuela! ¡Qué bonita bandera! ¡Qué bonita bandera! ¡Qué bonita bandera! ¡La bandera! ¡De Venezuela! ¡Qué bonita bandera! ¡Qué bonita bandera! ¡Qué bonita bandera! ¡La bandera! ¡Venezolana! ¡Sandy Music! ¡Esto no es sangra! ¡Esto no es sangra! ¡Esto no es sangra! ¡Esto es reggaetón! ¡Con sabor y sazón! ¡Cien por ciento interactivo! ¡Esto no es sangra! El que no brinque parece un guardia El que no brinque lo tiene en la boca, la mano en el culo y la llare en la chocha No te equivoques y ponte firme ante tu superior DJ Carlos Velázquez Tú eres golosa, golosa y glotona Tú eres golosa, golosa y glotona Estás en la cama y tú eres golosa Estás en la cocina y tú eres glotona Glotona Bien golosa, tú eres bien golosa Re bien golosa, tú eres re bien golosa Y bien glotona, tú eres bien glotona Re bien golosa Bien glotona, pinche gorda, jamonuda Todo el día come y come, pinche albóndiga Con pata no te cansa de comer Por eso está bien implada, yo por ti no siento nada Por eso está bien implada, yo por ti no siento nada Yo quisiera divorciarme porque yo ya no soporto Tu manteca y tus celos, ayayay, quiero morirme Para que está bien implada, yo por ti no siento nada Para que está bien implada, yo por ti no siento nada El rincón de las minitecas Sandy Music, este es un tema viejo pero sabroso La suegra está contenta, hoy es su cumpleaños Y como ella es tan buena, le llevo su regalo La suegra está contenta, hoy es su cumpleaños Y como ella es tan buena, le llevo su regalo Le voy a dar un coche del último modelo Con aire y con estéreo Quiero que esto tenga freno Y para que se entretenga, le voy a dar boleto De aire y sin retorno A una distra, a un desierto La suegra está contenta, hoy es su cumpleaños Y como ella es tan buena, le llevo su regalo La suegra está contenta, hoy es su cumpleaños Y como ella es tan buena, le llevo su regalo Le daré manzanilla, un cacorce aspirina Pa' que cuando se duerma, no despierte en siete días La llevaré a la playa, la montaré en mi bote Si el tiburón la quiere, que me revuelva el bote Radio Popular 101 FM La Radio Alternativa Sound de Luzi, The Display Él está por mí, y por ti borró Eso que tú tienes tú, y yo ni un kiki Él está por mí, y por ti borró Eso que tú tienes tú, y yo ni un kiki Ya se hace la luta pa' cotizarse Conmigo enfrente, ya se suelaga, pensélo contigo Te corta el relojido pa' tenerte en alta Ella muere por ti, te por mis quemadas Yo soy tranquila, como una paloma de esquina Y hasta ya se pasa en su vene al lado Mira, yo de aquí no me voy Porque esto es por mí, ninguna va a poder quitarme Yo soy loca con mi tibre Loca, loca, loca Soy loca con mi tibre Loca, loca, loca Soy loca con mi tibre Loca, loca, loca Soy loca con mi tibre Lo mío El Rincón de la Dominiteca presenta a su DJ residente, Carlos Velázquez, aquí en Retromed. El Rincón de la Dominiteca presenta a su DJ residente, Carlos Velázquez, aquí en Retromed. El Rincón de la Dominiteca presenta a su DJ residente, Carlos Velázquez, aquí en Retromed. El Rincón de la Dominiteca presenta a su DJ residente, Carlos Velázquez, aquí en Retromed. El Rincón de la Dominiteca presenta a su DJ residente, Carlos Velázquez, aquí en Retromed. El Rincón de la Dominiteca presenta a su DJ residente, Carlos Velázquez, aquí en Retromed. El Rincón de la Dominiteca presenta a su DJ residente, Carlos Velázquez, aquí en Retromed. El Rincón de la Dominiteca presenta a su DJ residente, Carlos Velázquez, aquí en Retromed. ¡Sandy Music! ¡Sandy! ¡Sandy Music! ¡Sandy! DJ Carlos Velázquez ¡Sandy Music! 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 Radio Popular Cin punto uno FM La radio alternativa Presenta A su DJ Residente Carlos Velázquez La radio alternativa Dime si son latinos 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 La conocí una noche La lleve pa' la playa Entonces vino la lluvia Ahora ella me ama No va de ma' this No va de ma' that No va de ma' hat No va de ma' black No va de ma' hat 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 El Rincón de las Minitecas Carlos Velázquez Aquí está el DJ que te inyecta todo el potencial creativo necesario Para que no pares de bailar Y vení una loca Y vení una loca Y vení una loca Así no pase Y vení una loca Y vení una loca Y vení una loca Carlos Velázquez El papá de los pollitos El papá de los pollitos El Rincón de las Minitecas Tú que siempre estás feliz No te preocupaste No te preocupaste No te preocupaste A ver si vos lo te voy a enseñar Un pollito nuevo para bailar 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3 No tenemos nada que vergonar Pero todos Pero todos Si tienen que vergon Sandy Music Ven y empieza a bailar Levantando las Minitecas Levantando las manos Levantando las manos Llegando bien arriba Así, así Levantando las manos Así, así Moviendo la cintura Así, así Con movimiento sexy Es el grupo nuevo que traigo para ti DJ Carlos Velázquez Esparto, por favor ¡Farto! ¡Demasiad fuerte! ¡Demasiad fuerte! Mira que llegó el marido de tu mujer Si tú vas a pelear entonces empieza a resolver Que ya no solo es tuya, también es mi vida Yo solo te informo por si no lo sabría Mira que llegó el marido de tu mujer Si tú vas a pelear entonces empieza a resolver Que ya no solo es tuya, también es mi vida El rincón de las minitecas presenta a su DJ Residente Carlos Velázquez Sandy Music Gregor Salto Buda Papayo Miss Worldwide Echa pa allá Todo lo mando echa pa allá Echa pa allá Todo lo mando echa pa allá Echa pa allá Todo lo mando echa pa allá Sube las manos pa' arriba, dale lavabo, dale pa'l lado, pa'l otro lado. Sube la mano pa' arriba, dale la baba, dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube la mano pa' arriba, dale la baba, dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube la mano pa' arriba, dale la baba, dale pa' un lado Aquí, allá y en todas partes, Sandy Music Dime Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. 6, 5, 4, 3, 2, 1 Sandy Music es la megateca líder. El Rincón de las Minitecas presenta a su DJ residente, Carlos Velázquez. ¡Suscríbete! 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 Muy bien, gente rumbera, sientan la música y el sonido de Sandy Music es la megateca líder. ¡Suscríbete! 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 Sandy Music, estremeciendo todos tus sentidos Arre potepote, arre potepote pa Arre potepote, arre potepote pa Arre potepote, arre potepote pa Ha habido una chinita sentada en un café Con sus dos zapatos blancos y las medias al revés Hey, everybody, everybody's got a rhythm That'll make you wanna move it like they do in South Beach Gotta watch the women when you see their bodies spinning with a face Voice will waste like merengue in the streets Sandy, you see the system Perfecto Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a mañana, señorita Que la marea se apica y ta y ta y ta Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita de tu boquita Tengo siete locas, metí en la piscina Se me echan agua y una se da vida Tengo siete locas, metí en la piscina Se me echan agua y una se da vida Rumberas y rumberos Tiene el honor, orgullo y placer de saludarles cordialmente José Antonio Castillo En esta oportunidad, quiero presentarles a un talento profesional DJ Carlos Velázquez Te compro tu novia Pues tú me has dicho cómo es ella y me gustó la información Te la compro Pues nunca he tenido suerte con las que he tenido yo Te compro tu novia No voy a regatear el precio, dime pronto el valor Te la compro No creo que saldría cara aunque cueste un millón Pues tú me has dicho que es linda y apasionada Que es buena y adinerada No será nunca por nada Y sabe hacerlo todo en la casa No sale ni al destino No habla con la vecina No gasta y economiza Y todo lo resuelve tranquila Vendela O dile a su madre Que me fabrique otra igualita Vendela Vendela Si tiene una mía Por ella te las cambio todita Vendelo a tu novia Valdemaro Martínez Para enviarle un gran abrazo Saludo y todo mi apoyo incondicional A mi pana y amigo DJ Carlos Velázquez Del alto voltaje mezcla ¿Qué hace que me lo prestes una noche y que me lleve a pasear en tu coche? Que vayamos un rato al cine o al teatro Dime qué hace Si solo como amigos andamos de brazos ¿Qué hace que me compre un vestido y que vaya toda la noche conmigo? Que quiera abrazarme y el pelo acariciarme Dime qué hace Si eres tu buen marido Yo tu amiga confiable Yo no soy una loba No, yo no voy a comérmelo Yo no voy a desfilar sus carnes Y a mandarte los huesos Yo no soy una loba No, yo no voy a robártelo Mira, yo no voy a devorarle Y no debes preocuparte ¿Qué tal? Gente líder Gente número uno Le saluda a los niños de venir Perdóname la cabeza que disfruten de DJ Carlos Velázquez ¡Suscríbete al canal! Me saluda Enrique Hoffman para recomendarles El DJ de todos los estilos Carlos Velázquez DJ Residente Carlos Velázquez Aquí está el DJ que te inyecta todo el potencial creativo necesario Para que no pares de bailar Enamorado, 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 voy Enamorado de dinero Ay, bendito, cogeme de pena Cachamba, 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 que vacilo Vale, cachamba, cachamba, y hombre Así Así, así, vamos a ir así ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Now repeat after me, you're repeating after me, everybody repeat after me, watch me. Say I love Soca, I love Soca, 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 Now somebody, anybody, everybody scream. Ay, arremangala, 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 ar Arremangala, empújala, arremangala, empújala así. Arremangala, empújala, sí Aquí está DJ Carlos Velázquez Que tenemos DJ rápidamente Que comience la fiesta Mesa, mesa, mesa que más aplauda Mesa que más aplauda Mesa que más aplauda Le mando, le mando, le mando a la niña Mesa que más aplauda, sí Mesa que más aplauda, no Mesa que más aplauda Le mando, le mando, le mando a la niña DJ Carlos Velázquez Y ahora que la corte se va a poner buena aquí Así que para decirme, no te equivoco Botadera total Adelante Hagan bulla, aquí hay party Move your body, everybody Mi gente mía, latino el mundo En alegría Vamos juntos a la montaña De mi patria Dominicana, el acordeón Tocando fuerte Y esto es cierto Yo quiero verte Chocando cuerpo Mojando la copa Así se goza Moviendo la cosa Maravillosa Tocando mucho swing El ací Calientita Como el estique Que llana, que buena Baila usted a la vuelta Pa' mí otra vez Llego el negro de la joya Cularo de esta gozadera total Vamos a gozar Vamos a bailar Lo que es de esta buena Yo me voy a quedar Vamos a gozar Vamos a bailar Lo que es de esta buena Yo me voy a quedar Ahora sí Los dueños del swing Pa' que sepa El rincón De la miniteca Este estilo está fuerte Sandy Music A mí me gusta ver Con la sabrosura Porque esa morena Mueve la cintura A mí me gusta ver Con la sabrosura Porque esa morena Mueve la cintura Y a mí me gusta ver Su delicadeza Mueve la cintura Mueve la cabeza A mí me gusta ver Su delicadeza Mueve la cintura Mueve la cintura Mueve la cabeza Que lindo Que lindo Y tiene Y baila Y goza Que lindo Mueve la cintura Mueve la cintura Mueve la cintura Mueve la cintura Al ira, al ira, al ira Se menea, se menea Se menea lassen la cadera Se menea Ay, ay al mirar tus lindos ojos Y al mirar tus lindas formas yo me digo ¡Ay, ay, Chiavela! Y al saber que no me quieres Y al mirar que me desprecias yo me digo ¡Ay, Chiavela! Cuando paso caminando debajo de tu ventana Te echo un grito ¡Ey, ey, pasito! ¡Chiavela! Más después sale tu hermano y tu mamá y tu papá Y me dicen ¿Quién fue la bruta? ¡Chiavela! ¡Ay, Chiavela! ¡Chiavela! ¡Chiavela! Es el nombre que yo llevo En mis días y en mis noches Y me duermo y me despierto Y en mis sueños te contemplo y te digo ¡Alguien! ¡Fuera! 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 ¡Sandy! ¡Fuera! ¡Fuera!